La primera distancia es que Guava sí puede ser operada. Es positivo, ¿no? Les dijeron que sí. Sí, pues, a ver, es algo positivo porque ella ya perdió el 30% de su vista, ¿no? Entonces, bueno, su operación es de alto riesgo, no te voy a mentir porque, bueno, fue lo que nos dijeron, pero Guava se ha operado no en el Hospital Garrahan, sino en una clínica privada, que es la doctora Martínez Magalí, que está en plena capital de Buenos Aires. Ella nos opera, nos espera entre el 2 de septiembre y el 3 de octubre, pero, bueno, siempre y cuando podamos juntar el dinero que se pide. ¿Cuánto es, Paola, para que lo tengan en cuenta los mendocinos y puedan solidarizarse? 6.000 dólares. 6.000 dólares para salvarle la vista a Guava y que no siga perdiendo su vista. Claro, porque esto es progresivo, ¿no? Es progresivo, ¿por qué? Porque ella tiene un infarto, a los 5 días me le dio COVID y tiene 7 paros cardíacos, lo cual, ¿dónde está la diferencia entre un hospital público y pagar el hospital público? Te dice, el año que viene la operamos. Y ella no puede esperar. Y ella no puede esperar. Entonces, si vos tenés plata, todo te dan turno para mañana, pasado, y, bueno, Guadita ya está perdiendo su vista. Eso es lo más triste de todo esto, que ya su ojo derecho ya perdió el 30%. Se le ha hecho un ojito sobre su otro ojo, que vendrá siendo como un ojo de vidrio, y tiene una telita, lo cual la doctora esta le colocó como un botos. ¿Estrabismo y astigmatismo? Claro, tiene estrabismo, astigmatismo y miopía. Se va complicando cada vez más el cuadro. Yo, en realidad, mucho no sabía de todo esto hasta que ella nos explicó qué significaba. El hecho de haber hecho tantos paros cardíacos afectó su parte de vista, el retraso madurativo que ella tiene, no se alimenta por sus propios medios, ella tiene que estar 3, 4 horas conectada a la leche, pasa mucho tiempo en la silla de rueda, entonces no tenemos, las valijas están preparadas. Las valijas están preparadas y seguramente con la ayuda de todos los mendocinos van a poder viajar. Se tienen que comunicar a los números que están en pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Yo apuesto a los mendocinos, apuesto a la solidaridad de todos. Así sean 10, 25 pesos, todo suma para Guad. De todas formas, si yo tengo que vender mis cosas, las venderé, pero yo la vida se las salvo. Seguramente que es así, por el amor de madre. Gracias, Paola, y esperamos que Guadita pueda viajar a Buenos Aires. No, gracias a usted por siempre estar y seguir el caso de Guada. Te vuelvo a repetir, si no hubiera sido por ustedes y por esa gente que se sumó desde un principio. Nosotros pudimos viajar, se le hicieron los estudios al corazón. Ella no tiene su corazón madurado. Entonces, la historia esta salió a través de ustedes, que fuimos escuchados. Y no podemos contar ni siquiera con los políticos, porque ¿cuánta plata se gasta? ¿Cuánto? Pero bueno, no voy a hablar del tema. Me interesa mi hija.